Desde su jardín, Cindy tiene una magnífica vista a esta planta gasificadora, a solo pocos metros de su hogar. Todo tu cuerpo comienza a vibrar. Debajo de su casa hay grandes reservas de gas natural, un gas de difícil acceso que hay que extraer con fracturación hidráulica, una técnica prohibida en algunos países, pero que en Estados Unidos es legal. El proceso se hace bajo tierra, implica inyectar horizontalmente y a una gran presión agua mezclada con productos químicos. Así se fisura la roca y se libera el gas. Luego el agua sube a la superficie para ser tratada y quitarle los aditivos, que pueden contener anticongelantes. Pero la proximidad de la napa freática inquieta a los vecinos. Nos preocupa la polución del agua y el aire. Tenemos muchos niños en el barrio y muchas embarazadas. El riesgo de polución de las napas es lo que llevó a Francia, por ejemplo, a prohibir la técnica. Estados Unidos quiere reforzar la reglamentación tras fuertes sospechas de contaminación en Wyoming. La industria contraataca. Muchas empresas publican en Internet la lista de productos utilizados en la fracturación hidráulica. Y recuerdan que las perforaciones se hacen a centenas de metros abajo de las napas freáticas. Cada aditivo tiene un fin específico. Nuestro objetivo es asegurar que se utilice adecuadamente en la superficie y que en lo profundo está aislado para que jamás entre en contacto con la napa freática. Pero con miles de pozos en el país, los ecologistas avanzan con otro argumento. Calidad de vida. Se necesitan grandes torres de perforación, mucho ruido, mucha luz, olores, polvo. Ese tipo de cosas afectan el valor de nuestras propiedades y la vida cotidiana. Ecología y calidad de vida contra trabajo e independencia energética. La lucha de la fracturación hidráulica en Estados Unidos recién comienza.